Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Panorama a través de Prensa.com para este viernes 12 de abril. Les saluda Priscila Pérez y enseguida las informaciones para hoy. Iniciamos. La Alcaldía de Panamá está a la espera de que la Contraloría de la República refrende el contrato para alquilar los 50 buses que deben empezar a circular este lunes y que brindarán un servicio gratuito a los usuarios, mientras que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre realiza gestiones para que la empresa MiBus integre 50 buses más pequeños que el Metrobus para que operen en rutas internas. Más de 39.000 mesas de votación comenzaron a ser instaladas hoy en Venezuela para elegir el próximo domingo al nuevo presidente que sustituirá al fallecido mandatario Hugo Chávez. La representante del Consejo Nacional Electoral venezolano, Socorro Hernández, validó la jornada preelectoral que se desarrolla con toda normalidad y ajustada al cronograma establecido. Pasamos a otro tema. Este jueves arrancó el Festival Internacional de Cine Panamá 2013, que este año rinde homenaje a la actriz Geraldine Chaplin, hija del legendario Charles Chaplin. La segunda versión del evento este año además cuenta con la participación del actor y cantante panameño Rubén Blaise. En cartelera están programadas 60 filmes de distintos países del mundo como Francia, Israel, Colombia, Australia, India y otros. En información deportiva, Panamá será la última parada de un viaje de seis días que realizará el presidente de la Federación Internacional de Fútbol asociado Joseph Blatter, quien visitará el país la próxima semana. Durante su visita, Blatter inaugurará oficialmente la sede de la Federación de Fútbol en Panamá. El próximo martes 16 de abril se estrenará el video del tema ¿Cómo le gusta a tu cuerpo? de Carlos Vives y Michelle Teló. El video fue grabado en la isla de San Andrés en Colombia y muestra cómo Carlos y Michelle se enamoran de la misma mujer. Los dejo con una parte del detrás de cámaras de este video musical. ¿Qué te puedo decir de estar en San Andrés grabando el video ¿Cómo le gusta a tu cuerpo? Damas y caballeros. El artista más grande del mundo del país, más grande del mundo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo está todo? Está muy bien, estamos... Ya grabé mi parte aquí, en la playa, danzando, tocando mi acordeón. Ahora pasamos al resumen de lo que publica la prensa en su edición de este sábado. En Panorama continuamos con la situación del transporte en la ciudad, en Mundo, detalles previos a las elecciones presidenciales en Venezuela y en Vivir Más. Busca información sobre la segunda versión del Festival Internacional de Cine Panamá 2013. Recuerda buscar este sábado la nueva edición del Suplemento a la Mesa, donde como siempre encontrará prácticas y deliciosas recetas. Hasta aquí llego con Panorama, ha sido un placer estar con ustedes esta semana, nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!